Watch out la que sigue, la que sigue, la hice con uno de los pilares del rap en Venezuela, se llama Reque Libertad, chequen de ahí, Venezuela está en la casa, pónganse la bandera de Venezuela y unos comentarios si me están viendo en Venezuela. El general en jefe del ejército libertador del sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Náhuatl, al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermano, no morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy. Pero la rebeldía, que hoy tiene rostro moreno y lengua verdadera, no se nació ahora, antes habló con otras lenguas y en otras tierras, ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Venezuela está en la casa, papá. Venezuela está en la casa. Venezuela está en la casa, papá. Hip-hop latino de por vida, loco. Parezco DJ de sonidero de fiesta de 15 años, de esos de los que le suben y le bajan a la música para hablar, pero ya te voy a dejar que la escuches en paz, pues. Se roban las encuestas, con el arco conectas, las voces de protesta, con malas las contesta. Señor, mientras odia cuando sus armas se gastan, no veré llorar cuando su pueblo diga basta. Mirando la tele mientras te miente la prensa, ocultando el dolor de un pueblo en la autodefensa. Van a volar cabezas y acá siempre triunfa el bien, no se buscan culpables ni bandera sabe quién. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!